Porque yo no tengo miedo de eso, pues a los mujeres, vos decís, mi hijo. Gracias. 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 a venir aquí a reportarse con vos, a tomarse una foto y eso, dije, esto ya parece, la embajada, no, ya parece una embajada, bueno, pues entonces, de aquí en adelante, pues el nombre va a ser el embajador y punto, y se terminó, y si le gusta, bueno, y no, que le haga huevo, porque la gente ya lo eligió para él en las posadas elecciones, a ver que embajador de por vida, dictador, dictador, calidad, Nexus, otra de las ideas de haber subido aquí a la terraza, es porque vos tenés ahí una, tenés una idea, y aprovechando tal vez si la podemos concretar allá con la diáspora, sería bueno, ya que, como vos sabés, Nexus, incluso vos fuiste uno de los contribuyentes para que se pudiera reconstruir el ex cine, gracias a la visión de Alfredo González, para que tuvo, tuvo una buena, buena idea, pues buena visión de Alfredo, hay que, hay que reconocerle que él fue el de, pues, poder hacer, y la idea, y gracias, pues, al apoyo que, que, que se recibió, pues, de la raza pesada allá en los Estados Unidos, pero, este, vos querés hacer la segunda etapa allá, hacerle, hacer otro nivel más. Sí, este, la idea mía, este, le estaba comentando yo a Bravo León, ya se lo había hecho, pues, un comentario desde hace mucho, de que, quiero, a mí me gustaría donar, por ejemplo, digamos, por decir así, la mano de obra, de un embarandado, en todo lo que es alrededor de, del cine, en la parte de arriba, ¿verdad? Tipo hacer, como, como, como tipo miradores, algo así, que la gente... Exacto, hacer aquí unos embarandados, en todo lo que es alrededor, aquí, a modo de cubrir esto, para que la gente, pues, que suba aquí arriba, se sienta más segura. Sí. Hacer el embarandado, poner unos kiosquitos aquí arriba, que la vemos un cafetín, venir a tomar un cafecito en las tardes aquí, pero, ya se cuenta con la seguridad de que hay un embarandado. Y para eso, pues, este, pues, sí, este, he venido aquí arriba para ver cómo está la, 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 la onda, pues, para, más o menos, tener idea de cuánto se podría invertir. Pero no está tanto, hombre. Sí, verdad. Así es de que vayan preparando la bolsa, cabrones, todos allá, porque les voy a empezar a reclutar ahí. Y ahora vamos a poner una cuenta para recoger una ficha y hacer esto. Y yo me vengo un día a hacer esto gratis. Solo necesitaría, porque le echáramos la mano aquí, hombre, al cine, todos allá. Sí, y ver qué dicen también las autoridades, verdad, a ver si está de acuerdo el Consejo Municipal, porque yo tengo entendido que esta área, la DON, la DON, que es la, es, es, el, el, ¿cómo se llama? El Dirección de Obras Municipales, un organismo que ha creado el gobierno, va a intervenir el, el, el cine. Entonces no sabemos qué tan, que si van a intervenir esta parte, verdad, porque también eso habría que valorarlo, verdad, porque nada va a servir que se haga esto y que el día de mañana le vengan a dar vuelta porque van a hacer algo, otro diseño. Eso creo que, ya, ya también ya con al alcalde, por lo menos ya se le, ya, ya, se está como queriendo coordinar con Alfredo, verdad, para, para, ajá. Sí, sí, claro, este, se tienen que tomar, este, entonces, este, la, la disposición de. Sí, la, la disposición de ellos, la opinión de ellos, que vengan ellos a ver también, que sabemos, tal vez ellos tengan otras ideas. Ah, bueno. Sí, sí. No importa, y vamos a poner una garrucha aquí para transportarlos para el Picacho, en un, en un, en un, en un, en un, en una garrucha. Ajá, es una, ajá, ajá, es una tirolesa, una tirolesa, vea, de, 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 de allá, del, 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 del Picacho, va. Y aquí están los motores, miren, esto, les voy a enseñar uno. Uno de los motores, estos los trajiste de la usa vos, de hecho. Este se les enchula allá en el buciete, se les da juego, y todos los tiran para allá. Sí, jajaja. Y amarrense, va, y aparense el plume, como dicen. Sí, sí, sí. Aquí están los escapes. Ajá. Uno se le pone aquí en el lomo amarrado, se les da juego, para dónde quiere ir, a Cacirima. Ajá. Sí, sí, hombre, no, pues está buena la idea, mira, Nexo, y por allá está una lámina también, por si también quiere, es como un accesorio más. Sí, ese es, por si quiere el techo, el viaje. Sí, 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 para no asoliarse. Simón, para no asoliarse. Esta calidad de eso, hombre. No, este, ya hablando formalmente, como decimos, ese es el tiro. Sí, sí. Que quiero, me gustaría, hombre, hacerle un embarandado aquí a esto. Sí. Y pues gracias a Dios que, pues, yo lo puedo hacer, hombre. Sí, 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 correcto. Y se hace esto, pero se necesitaría, pues, del apoyo, pues, de la chelada, va. Sí, 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 este es para nosotros. De la diás, por ahí. Un día vienen a pasear, así como siempre vienen, traen a sus hijos, ya vienen a pasear aquí también ellos, y es bueno, hombre. Sí. Poner un poquitito de nuestro grano de arena, así como lo hicimos cuando se remodeló esto aquí adentro. Y pues ahí vamos para adelante, pues. Sí. ¿Va? Y ya más después, ¿qué sabemos? Le podemos dar vuelta de gato al calvario y hacemos una placita ahí bien bonita. Sí. Y pues, bueno, es cuestión de pensar, pues, va. Sí, sí. Es cuestión de ser pensante. Sí. Pero para eso, pues, sí, chivo, men, que entre todos, pues, colaboremos. Hombre, ahí, el billete que se va a echar en una cerveza este fin de semana, mandémoslo. Eso aquí va a servir mucho. Y bueno, pues. Vaya. Muérense, que ya aburrido. Así que, amigos y amigas, pues, siempre es un verdadero placer, un verdadero gusto poder compartir con ustedes, pues. Hemos tenido dos tormentas estos dos días anteriores, han caído dos tormentas, bien, cosas serias. Allá pueden ver ustedes el volcán de San Miguel también, que está en alerta verde, porque está emanando, pues, gases, humo y toda esa situación, confiando en Dios, pues, que no va a pasar a más. En nuestras oraciones, esa gente que está, vive en la falda, que vive en los municipios cerca, porque ustedes saben que una erupción es algo terrible, esperando que no pase a más. Así que también, siempre es un verdadero placer compartir con ustedes, pues, este breve espacio. Muchas bendiciones. Feliz inicio de semana a cada uno de ustedes, como siempre también. También, no nos olvidemos de nuestros enfermos, nuestras enfermas, para que podamos llevarlos en oración, para que Dios pueda sanarlos, para que Dios pueda hacer el milagro a todos mis amigos, amigas, mi familia, que están pasando problemas de salud, unos más graves que otros, que el buen Dios Todopoderoso, pues, pueda, pueda sanar, pueda curar, pueda limpiar, no importa la enfermedad que sea. Gracias, infinitamente, gracias a todos ustedes, amigos de Estados Unidos, en Canadá. Infinitamente agradecido, un fuerte abrazo para mi querida Norma, allá hasta Montreal, Canadá. Así como también a cada uno de ustedes, por supuesto que sí. Bendiciones, cuídense mucho. Vamos a, pues, a hacer un en vivo hoy en la noche, pues, y les voy a dar algunas noticias, algunas actividades que vamos a tener en estos días acá en nuestro municipio. Adelantándoles un poco, pues, el 30, el 30 de noviembre, pues, se va a realizar el concurso de la Fundación Caricaturas, allá en Estados Unidos, que se van a premiar a las mejores pinturas, los mejores poemas, leyendas, así que ahí vamos a estar presentes también, y gracias a la Fundación Caricaturas por invitarnos. Muchas bendiciones, cuídense mucho, será hasta la próxima. De la capital de las Semitas, en el departamento de Morazán, la voz del embajador. La, 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 la.